Brillante el portero Mengíbar para poner las manos y mandar a la final. Luego le va a quedar otra maratón. Disparo de Alvarado que llegaba a las manos de Mengíbar. Las mejores jugadas han sido presentadas por Yuhu. Patrocinador oficial del Club Olimpia Deportivo. Descargar la app y disfrutar de promociones diarias porque con Yuhu cada minuto cuenta. Ahí estamos. Nos despedimos. Muchas gracias a todos. Empató Olimpia Maratón 0 a 0 en el Morazán de San Pedro Sula. Y a continuación se quedarán con Tiempo Extra. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!